En Modo Verde Radio presenta Tu Cuarto de Hora CBC, 70 años, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Hola, hola, esto es Tu Cuarto de Hora, un homenaje de En Modo Verde Radio a esos cebecinos que han sido parte de la historia de la corporación en estos 70 años Un homenaje a esas personas que trabajando con nosotros día a día se han convertido en parte de la familia Esto es Tu Cuarto de Hora En Modo Verde Radio, la emisora virtual de la CBC presenta Tu Cuarto de Hora Un espacio que nace como homenaje a las personas que han hecho parte de la corporación durante sus 70 años de historia Un fragmento de entretenimiento y actualidad que mira la vida y a los personajes de la CBC Desde la óptica de su vida personal, más relajados, en un ambiente diferente al laboral Es un espacio que nos saca de la rutina del trabajo con un tono más divertido y familiar A través de canciones, anécdotas, nombres y momentos, reconocemos historias de vida de compañeros de labor Que con el tiempo se convierten en parte de la familia cebecina CBC, 70 años, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Y esto es Tu Cuarto de Hora y hoy tenemos aquí en la cabina de En Modo Verde Radio Luz Marina Guerrero Velasco Luz Marina, ¿cómo estás? Hola, muy bien Beatriz, muchas gracias por la invitación Luz Marina es una funcionaria de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente Es para el Modo Verde Radio un placer tener a alguien como usted aquí Luz Marina, ¿cuántos años lleva usted trabajando en la CBC? Yo voy a cumplir 36 años Es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo, llegué en 1988 ¿Y llegaste cómo? ¿En qué cargo llegaste? Bueno, yo llegué en 1988 siendo contratista, en esa época se llamaba temporal Llegué a la dirección administrativa, pasé a la financiera Estuve en importaciones, estuve en la oficina jurídica Estuve en todas las dependencias, menos en recursos naturales Finalmente me quedé en energía Y estando en energía, mediante un concurso interno Quedé ya como funcionaria fija hasta que se dio la conformación del Ministerio de Ambiente Y entonces ya fui la única de la parte eléctrica que se quedó con la CBC Y ya me quedé como profesional universitaria Luz Marina, eso quiere decir, usted cuando entró a la CBC ¿Entró como secretaria? Me contaron a mí Entré como secretaria, luego fui auxiliar de contabilidad Y luego fui pasando a las dependencias que ya te mencioné Y estando en la CBC, ¿usted empieza a estudiar? No, yo entro ya, bueno sí, terminé estudiando Ya había empezado, terminé la carrera estando en la corporación ¿Y qué estudió Luz Marina Guerrero? Estudié licenciatura en biología Después hice una especialización en gestión ambiental Que fue pagada con recursos de la parte eléctrica Pero estando en la corporación Porque todavía no se había dado, digamos, la firmeza de la exisión de las dos empresas Y ya después hice una especialización en gerencia social en la Javeria Y eso es bien importante porque la CBC es una empresa que nos ha permitido También a muchos formarnos allí Llegamos muy jóvenes y vamos creciendo Y seguimos siendo muy jóvenes Pero nos vamos capacitando Y vamos adquiriendo mucha experiencia en el camino, ¿cierto? Luz Marina me dice que cuando ella llegó Había un área que se llamaba Importaciones ¿Importaciones de qué? ¿Cómo era eso? Yo no sé cómo lo manejaban Ahí estaba Socorro Cano Se llamaba la oficina de importaciones Me imagino que era porque los elementos supondría yo que laboratorio más que todo Sobre todo Entraban por esa oficina Claro, se conseguía aquí, había que traerlos Exactamente Mire qué interesante, no conocíamos Pero además otra parte muy interesante es que usted nos dice Yo estuve en la parte donde nos dividimos Sabemos que la CBC nació en 1954 Con unas características Y siendo una empresa de desarrollo En el 93, entonces dicen Se divide la CBC y el sector eléctrico se va para un lado Que es a lo de EPSA ¿94 me dices tú? 94 Ok En el 93 nació la ley 99 Ok Pero la partición de nosotros se hace efectiva en el 94 Bueno, importante En el 94 entonces sale el sector eléctrico y se vuelve Se convierte en EPSA Se convierte en EPSA Que hoy es Celsia Que hoy es Celsia Y CBC que era con las mismas siglas Pero entonces se llamaba Empieza a llamarse Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Porque antes era de Caldas, Valle y Cauca Claro Pero ya cuando yo entré era solamente Valle y Cauca Manejábamos Valle y Cauca Pero recursos pues naturales era donde más se sentía Nosotros en la parte eléctrica Teníamos solamente el departamento del Valle Que se electrificó todo en ese momento Oiga, ¿y cómo fue esa parte de la historia? Cuéntenle a nuestros oyentes y a quienes nos están viendo Eso fue miedoso, la gente tenía temor Había chisme en el pasillo Se despidieron compañeros Hábleme un poquito de esa historia Bueno, esa parte sí fue bastante Digamos, traumática Nosotros de energía Pues la gente sabía que se formaba una nueva empresa Y se iban todos para allá Pero la gente de la corporación Como que fue la más golpeada Porque hubo muchísima gente que quedó sin trabajo Que la sacaron Y entonces había mucho temor Estaba además pues que no faltan los chismecitos de pasillo Entonces la gente vivía muy estresada con eso Nos decía la médica Muy chistoso Porque siempre tuvimos pues médicos en la corporación Y nos decían los médicos Que se había incrementado muchísimo La hipoglicemia por el estrés Que se manejaba tan difícil La situación que había De hecho un compañero mío Era el director de ¿Cómo se llamaba la oficina? División de recursos naturales Creo Luis Sacho Espina Y él empezó conmigo El posgrado de gestión ambiental Y él mantenía Se enfermaba Porque mantenía muy estresado Porque le decían Tiene que irse fulanito de tal Y él decía Pero ¿Cómo lo voy a sacar? Si es mamá Cabeza de familia O es papá Con muchos hijos O es un buen funcionario O sea Todas esas cosas personales Que de todas maneras Fue para él muy duro Inciden en eso Y hay gente Que es mucho más sensible Frente al tema social Hay gente que la parte profesional La puede desligar muy fácil Del tema social Pero para otros No es tan fácil Eso fue muy difícil Para él Pues lo me daba cuenta Porque como estudiaba con él Entonces él tenía días En que no iba a la universidad Y era porque lo hospitalizaban Estaba en emergencias O sea Se mantenía estresadísimo Con ese tema Le dio muy duro a él Esa parte Complicado saberlo Esos son momentos muy duros Que viven las empresas Que viven las personas Pero que finalmente Hacen parte De la vida A mí me dicen Luz Marina Pasemos a una parte Más personal A mí me dicen Que hay una canción De Rafael Que a usted le ha gustado mucho Toda la vida Oigámosla Jore Sí De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias Y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar Y esto lo dice Rafael Luzma ¿Por qué le gusta Tanto esa canción? Pues pienso Que eso nos pasa A todos los seres humanos Que nadie sabe Realmente lo de nadie Lo que hay por dentro Exacto Y él lo describe Muy bien Entonces pues a mí Me encanta Rafael Y todas sus canciones Obviamente Pero creo que Esa canción Es muy significativa Y es muy cierto Es muy cierto Lo que hay Lo que hay detrás De cada ser humano Y eso es un poquito Lo que queremos hacer Aquí en tu cuarto de hora Descubrir Que hay detrás De cada compañero De trabajo De ese profesional De ese asistencial De ese técnico De ese funcionario De ese contratista Que todos los días Se encuentra con nosotros En la oficina Y que comparte labores Con nosotros Pero que a veces No sabemos mucho De su vida Cuénteme entonces De su vida Luz Marina Luz Marina Tiene una hija ¿Cierto? Tengo una hija Tengo un nieto Que amo Es el hombre de mi vida Porque llegó como A acabar con el matriarcado Éramos mi mamá Mi hija Las perritas La gata Hizo femenino Por todos lados Todo femenino Claro Power femenino Total Y pues llega el niño Tiene cuatro años Y no pues Vivo feliz con él ¿Cómo se llama ese nieto? Se llama Salomón 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 Que hermoso El sábado Recibió medalla de plata Por unos combates En karate Ah carajo Es No ¿Dónde vive Salomón? Yo sé que él vivió un tiempo Fuera del país ¿Todavía vive fuera del país? No Ellos vivieron en Kuwait Salomón nació en Estados Unidos Volvieron a Kuwait Y con la pandemia Pues que se dañó todo A nivel mundial Entonces regresaron Cuando Salomón Iba a cumplir Dos años Y eso hace que están aquí Hace dos años Están aquí Él Se reintegró a su empresa De toda la vida Y ahí va Me la esposa de mi hija Y qué rico Porque usted tiene cerca A su nieto Importante que eso haya pasado Esas son decisiones Y cosas que pasan En la vida Que uno no quisiera Tener lejos los seres Que uno ama Y bueno Que vuelvan Es una maravilla Es durísimo Claro Cuando se fue Pues finalmente Se casa y se va Y fue un golpe muy duro Tanto para mi mamá Que estaba en ese tiempo Como para mí Pues porque es única hija Yo soy única hija Éramos como trillizas Y se nos va Las tres generaciones Compartiendo casas Claro Y se casa Se va Y se va Pues bien lejos Yo tuve la oportunidad De conocer Gracias a Dios Pues tuve esa fortuna Estuviste de paseo Por allá Estuve de paseo Por allá Y luego Pues ya se regresan Y no La verdad Es que es una felicidad Inmensa tenerlos acá Es una dicha Además para los niños Que se crían Con las abuelitas cerca Digamos que para uno Como mamá Es una maravilla Poder tener esa posibilidad No, no la tienen todas Claro Eso es una bendición La verdad Pues yo porque trabajo todavía Pues el apoyo No ha sido mucho Estando ella acá Pero pues la suegra Es la que la apoya muchísimo Entonces pues yo En la medida que puedo Y que ellos necesitan Obviamente estoy ahí siempre Pero sí Pues lo veo cada ocho días No pasa una semana Sin que los vea Porque Oiga Y eso es de admirar Las mujeres vecinas Trabajan toda la semana Incluso en muchas ocasiones Toca los fines de semana Y su compromiso Siempre está allí Pero además Son mujeres fuertes Son mujeres guerreras Como Luis Manera Guerrero Son mujeres guerreras Que trabajan Y también sacan adelante Sus hogares Y con lujo De condiciones Porque su hija También se formó profesional Y tuvo el apoyo suyo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Gracias a Dios Ella es psicóloga De la Javeriana Tiene una maestría En derechos humanos Y cultura de paz De la Javeriana Y el 9 de junio Hace un año Que se graduó En otra maestría Como de negociación De conflictos Con una universidad De Costa Rica Eso es muy importante Y la CBC Ha sido muy importante En el desarrollo De muchas familias Vallecaucanas Total La CBC ha estado allí Apoyando todos esos hijos De los funcionarios Total Apoyando a estos muchachos Que se criaron Desde chiquitos Y que hicieron su colegio Con la CBC Y que aún en la universidad Reciben este apoyo La corporación En ese sentido Es una bendición Para quienes somos padres Total Si no fuera por ese apoyo Tan grande que se tiene De la corporación Yo creo que sería muy difícil Para todos Sería muy complicado Porque la educación Es costosa Costosísima Y sí Es una bendición El apoyo que se tiene Y hay que valorarlo muchísimo Porque la verdad Eso es un beneficio Que muy pocas instituciones Y sobre todo Públicas La tienen Es cierto La verdad Que eso es Un mérito de la corporación Que se lo debemos reconocer Porque muchos de nuestros hijos Se han formado Y se han capacitado Con el apoyo De la corporación Los padres somos fuertes Y seguramente Algo se haría Pero de que eso Aliviana La carga Lo aliviana Total Total Luzma Cuénteme De su vida En la CBC Usted ha pasado por Tuluá ¿Cierto? Cali Dagua Jumbo Jamundí Hábleme De cada una De esas ciudades Yo le voy a decir En Tuluá ¿Qué fue lo que más le gustó En Tuluá? En Tuluá Para mí fue el paraíso ¡Qué dicha! Feliz Feliz Trabajar en Tuluá La gente es queridísima Yo no digo Que en las demás No Pero el ambiente laboral Es diferente Tal vez porque No es tanta la gente Pero es delicioso Igual cuando Es que Es que te cuento Beatriz Que la DAR La DAR suroccidente Tuvo sede en Jumbo Claro Y usted era coordinadora Yo era la coordinadora En ese momento De Viges Yotoco Media Canoa Y la oficina de nosotros Como Cuenca La teníamos en la casa En Jumbo Pero yo me desplazaba Hasta Viges O hasta Yotoco A Media Canoa Teníamos una sede En Yotoco Y teníamos una oficinita Pequeña en Viges Entonces mi desplazamiento Pues era constante Todo el tiempo Estaba en carretera Entonces bueno Tuluá le encantó la gente Tuluá Muy rico para trabajar En Jumbo Le encantaba Pues era su zona Claro Porque cuando empezamos Esta Cuando empezó La CBC Del 94 Nosotros La Dirección Ambiental Regional Suroccidente Quedó con sede En Cali Como estamos ahora Pero luego El doctor Campo Dijo No pues No tenemos razón De estar en Cali Vámonos Y fue cuando Nos fuimos para Jumbo Estando allá Ya fui la coordinadora Y luego ya Nos regresamos Por los cambios Que surgen Pues en la corporación Nos regresamos Para Cali Con la sede Del ADAR Suroccidente En Cali Y por efecto Del concurso De la Comisión Nacional Del Servicio Civil Mi cargo Estaba en Tuluá Entonces por eso Me fui para Tuluá Y estuve Once meses Largo Digamos que el año Casi el año En Tuluá En Dagua Hablemos de Dagua ¿Cómo nos fue con Dagua? Bien Sí Lo que pasa es que Dagua Es una ciudad más pequeña Lo que pasa es De pronto hay menos que hacer Y la carretera muy complicada Yo era la conductora Entonces la carretera No es fácil Salir de Dagua Pues es complicado Teníamos en Dagua Teníamos a Dagua A Restrepo Y a la Cumbre Y pues Restrepo No estaba tan cerca Los desplazamientos Mucho más largos Los desplazamientos Muy complicados Además porque O sea cuando íbamos De Dagua A la Cumbre O de Dagua A Restrepo Pues teníamos que salir Desde la oficina Para Restrepo Y regresar a la oficina Porque tenía que recoger A los compañeros Que venían todos para Cali Entonces los horarios Se vuelven más largos Más extensos Cuando llegábamos Con la luz del día Nos provocaba hacer fiesta Porque eso era una delicia Llegar a las cinco y media Claro que todo tiene su gracia Porque ese paisaje Es muy bello ¿No? Sí El paisaje de la carretera De la carretera al mar Sí, sí, sí Muy rico Y el fresquito Como del camino Hasta que llegamos a Dagua Porque Dagua Así es muy caluroso Sí, sí, sí Pero bien Luma, Jamundí ¿Cómo nos fue en Jamundí? Pues estoy todavía en Jamundí Porque la Dar Sur Occidente Ahora tiene Jumbo La zona rural de Cali Jamundí Y Viejes Entonces estoy asignada Tanto para Jamundí Como para la cuenca Cali Jamundí es muy rico Entonces hablemos de Cali y Jamundí Jamundí es muy rico A mí me parece que pues desafortunadamente se atraviesa una difícil situación Todos lo sabemos por orden público en Jamundí Pero diría yo, no sé, con todo respeto Diría que la zona rural de la Dar Sur Occidente La más bonita podría ser Jamundí Claro, Cali tiene unas zonas muy lindas Jumbo también Pero me parece que Jamundí es como, no sé Me parece muy bonito Y lástima que sea pues tan golpeado por tantas situaciones Y últimamente está muy afectado Que esperamos que esa situación de orden público se resuelva Porque además, digamos que eso dificulta todo Los procesos se nos han truncado de alguna manera Porque pues a la zona alta no es fácil acceder Es un riesgo Yo voy a Quinamayó, Villapaz y Roble Y a mí me encanta Esa zona es divina Además esos humedales de allá son espectaculares No, esa zona es bellísima La gente es querida Esa gente es muy cálida Ellos son muy cálidas Entonces me encanta Oiga, limonada con menta Probello allá en esa zona de Robles Muy rico No, allá nos han dado es arroz con pipilongo Con pipilongo ¿Qué es el pipilongo, Luz Marina? Imagina, ¿qué es eso? El pipilongo es una... ¿Qué te digo yo? Como un pitico Es como una especie de habichuela Pero delgadita, delgadita Y eso es como de la familia de la pimienta Es picantico Al pipilongo le atribuyen muchos beneficios Que afrodisiaco y que no sé qué Pero pues pienso yo que más allá del sabor Que le da la comida tan rico Como esa pimientica tan deliciosa Pues no va a detener nada más O sea, que a usted le haya funcionado Que usted tenga la prueba Pero la verdad es que el árbol es muy bonito Y el fruto es muy bonito Pero hemos tratado como de sembrarlo acá A mí me han regalado Y no se da Yo no sé Es que como ellos allá son arenosos El clima, claro Y como es de costa pacífica Y allá es arenosito Entonces nosotros no hemos podido Con un arbolito de pipilongo Bueno y empecemos Y sigamos con la música El grupo Nietzsche Llega ahora a alegrarle la vida A Luz Marina Guerrero Ella me dijo a mí Me gustan todas las del grupo Nietzsche ¿Cuál encontramos nosotros? Amo el grupo Nietzsche Y esto es el grupo Nietzsche Y el famosísimo Cali Pachanguero Ese nos marca a todos los que hemos vivido en Cali Pero por supuesto Ese es el otro himno de Cali Creería yo Y la salsa definitivamente Es un ritmo que llevamos todos los caleños En el alma y en el cuerpo Y sobre todo al grupo Nietzsche Que lo amamos Sobre todo al grupo Nietzsche Que es un ícono A pesar de que Jairo Varela No era de Cali Siempre fue muy caleño ¿Cierto? Como de sangre Le compuso canciones a Cali Vivió en Cali Su familia la estableció en Cali Digamos que Cali Ha sido bien Bien grata Para los artistas Y Jairo Varela Pues fue uno de ellos Que bueno tener aquí Al grupo Nietzsche En el cuarto de hora de Luz Marina Guerrero Pero Luz Marina Ha viajado mucho En Colombia Porque además del Valle del Cauca Y que ha recorrido Y ha estado viviendo De alguna manera También en varias ciudades Usted tiene una tierrita en el Cauca O tuvo ¿Cómo fue? Hábleme de esa tierrita ¿Usted quién le dijo eso? Bueno sí Yo tengo Yo tengo Una casita A cuatro minutos De Mondomo Pues la situación También está pesada Pero pues nos dicen Nosotros estamos En contacto Permanente Pues precisamente Averiguando Cómo está la cosa Y nos dicen Pues que Que allá no pasa nada Y yo digo Bueno en la carreterita Donde está mi casa Pues obviamente No pasa nada Porque hemos hecho Como todo el circuito Y realmente no hay cultivo De nada Además la coca Pues para ellos Ya no es negocio Lo que nos manifiesta Pero a mí Lo que me da Como temor De ir en la carretera Sin embargo Voy a ver Si este fin de semana Voy Me toca ir La casita De veraneo La casita de pasear El sueño Que se hace en familia Además Cuando uno tiene niños En la casa Siempre quisiera Tener una casita Donde sacarlos De la selva De cemento Es una casita Que le ha dado Muchas alegrías Yo me acuerdo Que usted Alguna vez Me regaló Unos colinos De plátano De banano De banano Delicioso ¿Qué más tenía allá? Pero esos colinos No eran de mi casa Esos colinos Eran de la finca De mi esposo Y la familia De él Y entonces Ellos tienen banano Bueno banano Tenían plátano En ese momento Y limones Y cositas así Pero esa finca Si es más bien acá ¿Y usted siembra También muchas maticas O no tiene muchas maticas Ahorita en la casa? Pues en mi casa Sembraba Pero la verdad Es que Ay no La hormiga No deja progresar No hay como Tenemos un lote Que no Ni alquilan Ni venden Ni peluquean Un vecino Un lote vecino Y ni va Ni va El lote Está como abandonado Entonces yo me aburrí De sembrar Mi esposo Si va Y arranca Y vuelve Y mete Y vuelve Yo ya me cansé No voy a insistir Me rendí Si total Bueno Esas son las cosas De las casas de campo Nos dan una felicidad Muy grande Pero a veces también Se vuelven complicadas Hablemos de Un compañero Que usted recuerde Muchísimo Que usted diga Mire yo trabajé Con fulano de tal Y fue súper chévere Y aprendí mucho O por el contrario Peleaba todo el tiempo Hablemos de un compañero Que usted recuerde Pues a ver Yo pienso que Yo he aprendido De todos De absolutamente Todos Todos tienen Sus cosas Para enseñar Y uno está En un constante Aprendizaje Eso es enriquecedor Eso te fortalece Pero tengo muchos Y muy buenos compañeros Diría que todos O sea no Pero por ejemplo Algo muy simpático Y yo se lo reconozco Siempre a él Antonio Molano Por ejemplo Si El que habla ronquito Que le dicen viejo 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 Yo trabajé con él En Viges Cuando era coordinadora Y él es Pues además Que es muy buen funcionario Con él Aprendí Digamos que En las prácticas De conducción Con él Aprendí ciertos Trucos Que él me daba Porque como Cuando salió Él en ese momento Creo que manejaba Un taxi Entonces Él me decía Me taje por aquí Haga por acá Entonces yo le digo A él Que yo tengo Esas habilidades Para conducir Por él Que le aprendí A él Esa parte A un compañero Al que uno le agradeció Una cosa Aunque era muy chistoso Además Además que le agradezco El esfuerzo Que él hizo Cuando la Comisión Nacional De Servicio Civil Que hubo una Una equivocación Ahí pues Con su concurso Con todo Con los concursos En CBC Bueno Con unas cosas Que no se hicieron Y a él le tocó Él dio una guerra Pues con esa comisión Y con la administración Del momento Porque nos estaban Pues como No reconociendo A muchos En los puntajes Entonces él iba a Bogotá Y yo le agradezco Muchísimo Que realmente Por él estoy Ahora en ese cargo Porque él peleó A batallas Y así como me pasó A mí Nos pasó a muchos Es más Unos que estaban Ya por fuera De la CBC Y él los llamó Vea usted Que ganó el concurso No sé qué Oiga Y es que Esos concursos De una pelea muy dura Que dio él Realmente gracias a él De la Comisión Nacional Del Servicio Civil Le salvan la patria A unos Y condenan A otros Pero bueno Digamos que eso Es un concurso Y a eso se expone Cualquier persona Que participa En concursos Qué bueno Que existan compañeros Que finalmente Lideraron el tema Y detrás de su puesto También ayudaron A que muchos otros Organizaran su situación Total A él se le debe Todo eso Todo eso que hemos logrado Fue porque Él le puso El pecho a la brisa Y se iba a Bogotá Y viajaba Y peleaba Con el jefe personal Del momento O sea Él dio una Lucha Bien interesante Y pues Digamos que Sin apoyo De nosotros Nosotros fuimos Los beneficiados Y él fue el que luchó Pero qué bueno Muchas gracias a él Muchísimas de los compañeros Luzma Hagamos memoria Un susto Un susto que haya pasado Usted en el trabajo De campo Ay no susto De trabajo De campo En una carretera Conduciendo Con un animal Que se le haya venido Algo así Que usted recuerde Yo recuerdo Alguna vez Estábamos En el brut Era cerca Al Al embalse Y estábamos Con el director De ese momento Y se le viene Yo no sé si era un toro Una vaca con cachos En todo caso Al director Ay me muero Veo yo Todos corrimos Incluso la escolta Y veo yo a Wilson García Que se va a atorear Ese animal ¿En serio? Quiero decirte Que de eso No me olvido Qué susto Fue muy 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 Anecdótica Esa parte De esa salida Una ocasión Así que usted recuerda Bueno pues Que ya haya tenido Ojos sustos Así No tanto Afortunadamente No 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 Bueno Eso está bien Disfrutaba mucho Por ejemplo Lo de la conducción Cuando empecé a manejar Pues que Pues yo no soy así Nerviosa Ni nadie para manejar menos Entonces tenía muy buenos copilotos Como tenía otros Que se morían del susto Mami Pero no De resto Entonces usted le hizo Pegar el susto a muchos Ahí sí tengo muchas anécdotas Y todas chistosísimas Pero gracias a Dios Tuve muy buenos copilotos A pesar del susto Y yo era fresca Nunca nos pasó nada Nunca nos pasó nada Gracias a Dios No gracias a Dios Y las veces que he tenido Pues inconvenientes Así que me chocan algo La verdad Y te lo puedo jurar No ha sido culpa mía Y no que me dan Y es que las mujeres Somos Más prudentes Luzma Un lugar en el mundo Lindo que usted haya conocido Y que quiera compartirnos A sus compañeros De la CBC Bueno pues lugares del mundo Lindos Hay muchos Por ejemplo A mí me encantó Estambul Y quisiera volver Dubái Que tiene de encantador Hay todo El clima La gente La comida Hasta los precios Los centros comerciales Es hermosísimo A mí me encantó Volvería Dubái Es una ciudad Soñada Pues es hecha Es un sueño Y así muchos Y es un placer Orlando es divino A compañeros Como Luz Marina Guerrero Que han viajado Que han conocido Que tienen una historia En la CBC Que han sacado Sus familias adelante Y que han sido capaces De estar en puestos De trabajo Que hoy en día Le dan forma A toda esa organización Y a toda esa estructura Que hace hoy La corporación Y que permite Que otros muchos Estemos en diferentes Puestos de trabajo Luzma Un mensaje Para todos los vecinos Que hacen parte De estos 70 años De la corporación Bueno mi mensaje Es que valoren mucho La empresa Porque realmente Muy pocas Como CBC Que la valoren Como nosotros Que tengan Esa mística Que desafortunadamente Se ha ido perdiendo Bueno tal vez Porque pues Yo llevo muchos años Entonces yo veo Muchos cambios En la corporación Pero pienso Que hay que retomar El amor Por la corporación Hay muchos Muy comprometidos Pero hay muchos Muy competitivos También Entonces la competencia No es mala Pero pues No sé Creo que hay que Valorar muchísimo Más a la institución Y hay que trabajar En equipo Eso tiene que ser Un mensaje Total El cielo es enorme Hasta de años Y que hoy Son parte de la familia Chao chao Tu cuarto de hora CBC 70 años Comprometidos con la vida Y ahora Más cerca De la gente CBC 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 Son de Lili CBC CBC CBC